Muy buenos días, comienza Revirados en este noviembre que se va, lo despedimos y ya damos la bienvenida a diciembre de esta manera, ya a partir de mañana, Roger. Buenos días Richard, buenos días a toda la gente que arranca con nosotros a través de TTV, que almuerza con nosotros en Somos Posadas. Nos despedimos de noviembre con un programón y con una temperatura muy agradable, recuerden que se vienen los calores, así que estos días que tienen las mañanas y las tardes frescas, disfruten. Bien, hoy Gerardo te va a mostrar las puertas que conducen a Narnia y dice que está en Rusia, en un pocito a donde se meten unos jóvenes rusos y se van directamente a este mundo misterioso. Hoy Mariano Bachiller nos trae temas de actualidad y nos seguimos actualizando con respecto a la Edesa Egypti, este mosquito que contagia dengue, zika, chikungunya también. Y hay otras medidas que se están tomando en distintos barrios para prevenir, hay novedades acerca de los repelentes, así que me parece muy interesante, estemos todos atentos. Saúl Encinas, el entrevistado hoy por Mili Ferreira para las mil y una notas, él presenta un menú como para hacer directamente desde la chacra a la mesa, una idea que se va a replicar también entre otras propuestas de comidas regionales este fin de semana, sin duda alguna, para lo que va a hacer Selva Adentro, un evento que va a reunir a chef de la región como para darle de probar a la gente. En su segunda edición, Selva Adentro se va a hacer en el brete, así que una invitación que seguramente para armar la agenda la vamos a seguir haciendo. Por lo pronto quedate con nosotros que también hay reviro de noticias, hay lo que está pasando en las redes sociales y vamos a arrancar con la etapa del diario El Territorio. Miércoles 30 de noviembre de este 2016 y así es como en todas las revisterías de la provincia podés encontrar los principales temas de la jornada en la etapa del diario de hoy. Título y tapa en el territorio hoy, final desgarrador, la tragedia de Chapecoense en luta al fútbol mundial, el sueño del equipo catarinense de levantar la Copa Sudamericana se apagó ayer en Colombia al caer el avión en el que viajaba en uno de los mayores siniestros deportivos. La desgracia conmovió al mundo y despertó la solidaridad internacional. 71 fallecidos, 6 sobrevivientes y la imagen de la aeronave destruida que sucedió en Colombia. Los detalles en el Más Deportivo sobre qué sucedió particularmente en esta tragedia. Clausurarán las recepciones en las que se consuma alcohol, va a haber fuertes controles en posadas, operativos de la Municipalidad de Posadas que ya se están preparando y van a penalizar a los dueños de los locales que permitan el expendio de estas bebidas alcohólicas. Algo que tiene que ver con la protección del patrimonio de hallazgos arqueológicos y sobre una nota, un informe de domingo que publicó semanas atrás el territorio. Patrimonio, investigadores dicen que podían llevar las piezas. Nos vamos al deporte nuevamente. En la B Nacional, Crucero presentó a su nuevo DT, el DT Riboira, que ya tiene un historial de llevar al ascenso a primera división a distintos equipos argentinos. Y una emotiva bienvenida a los campeones de la Copa Davis, que también ha sido ayer y que han celebrado desde el balcón de la Casa Rosada. Más tituloso en Alparaná Medio Jardín busca dar nuevo impulso a los carnavales. El sábado roda los samba con clínica de batucadas invitadas y por primera vez es la comuna la que convoca a los integrantes de la comisión. Se pospondría el inicio del evento, pero primero citarían a los delegados de las comparsas de Jardín América. Y el hallazgo reciente en Alberti está en la página 22 donde encontraron el cuerpo de esta persona a la que mataron a Chazos y lo taparon con basura. Hoy el territorio también propone el Misionero del Año, Rulo Grabovieski y Mario Barrera. Son otros dos candidatos durante toda esta semana. Va a mostrar a los postulados a Misionero del Año la distinción que entrega el diario El Territorio. Comunicate con el diario 3764-411-560, un teléfono que tiene WhatsApp y también podés elegir actualizarte constantemente en las redes sociales porque el territorio está ahí, en su versión digital en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nuevamente te recordamos la sintonía de Radioactiva 100.7 en el dial para disfrutar de esta oferta de música en tu lengua. Hoy se celebra el Día Nacional del Mate que por ley desde el año pasado se instauró en homenaje a la bebida por excelencia de los argentinos y en honor a Andrés Guacurari, de quien se celebra su natalicio cada 28 de noviembre. Andrés Guacurari y Artigas que nació en 1778. En el marco de dicha celebración se presentaron resultados de una encuesta realizada por una consultora para entender mejor el mercado de la yerba mate. A la consulta de cuál es el producto que mejor representa a los argentinos, se dice que el mate se lleva al primer lugar como rasgo identitario con un 38% seguido de la carne con un 37% y luego el dulce de leche y el vino con un 11% y un 7% respectivamente. Esta encuesta determinó que el consumo de mate supera ampliamente al de las demás infusiones y se convierte en la forma más extendida de consumo de yerba. 8 de cada 10 argentinos declaran haber consumido mate en los últimos 30 días y muy por detrás le siguen el té y el café. En paralelo al consumo de hogares y la agenda para celebrar el Día Nacional del Mate crece en el sector yerbateo una preocupación que es por el excedente de la yerba canchada. Los integrantes de la mesa yerbatera se reunieron en el Ministerio del Agro y la Producción con el fin de analizar los inconvenientes que afectaron a la actividad durante este año y que repercutirán en 2017. Pidieron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate inicie gestiones para la habilitación de un registro provisorio de productores que apunta a los que no están en condiciones de ser incluidos en un patrón definitivo, padrón definitivo por no cumplir con los requisitos de tenencia de tierra principalmente. También reclamaron la modernización del método que se usa para medir el contenido del palo que hay en cada uno de los paquetes y para esto hay que modificar el Código Alimentario Argentino que regula esta medición y lo que buscan es que la medición del paquete refleje realmente su contenido. Además piden que se avance en mecanismos para la exportación de yerba mate y recuperar así el mercado uruguayo, chileno y cualquier otro que permita escurrir los excedentes de la producción. Ahora sí nos seguimos informando y actualizando, pero desde nuestra cuenta de revirados, ¿dónde fuimos a ver qué es lo que está pasando en Twitter? Oscar Wilde, condenado por su homosexualidad, murió arruinado en París el 30 de noviembre de 1900. El escritor irlandés más conocido alrededor de todo el mundo, autor de El Príncipe Feliz, también El Fantasma de Canterville, El Retrato de Dorian Gray, entre otras famosas obras. Hoy es el Día del Hincha de San Lorenzo y sus aficionados argentinos gritan juntos ¡Vamos ciclón! En el mismísimo Día del Hincha de San Lorenzo vamos a recibir por lo menos al más hincha que conozco yo, que es Mariano Bachillero y en su columna de actualidad. Estoy seguro que nos va a contar por qué es el Día del Hincha de San Lorenzo. Hoy es el Día Nacional del Mate, como lo decíamos, en la mesa, en la cama, al aire libre, al elixir omnipresente. ¡Feliz día! En Santiago del Estero el bono de fin de año va a ser de 7.000 pesos. Esto es para los trabajadores de la provincia de Santiago del Estero, que van a recibir el bono de fin de año más alto de toda la Argentina. Simena Suárez, la azafata que sobrevivió a la tragedia del Chapecoense, dijo Las luces se apagaron y no recuerdo más acerca de la tragedia ocurrida en Colombia. Las historias tanto de los sobrevivientes como de los fallecidos están siendo definitivamente tema del día en las redes sociales, en los distintos diarios. Y esta es una publicación del Twitter oficial del equipo brasileño Chapecoense. A Torcida da Chape, que sería la multitud del Chapecoense, está cantando fuerte en Arena Condá, que es el estadio del Chapecoense, que queda a 180 kilómetros de San Pedro, de aquí de la localidad de Misiones. ¡Qué escena maravillosa! Ellos merecen eso, publica el tuit del Chapecoense. Y esta es la imagen de cómo se veía la cancha de la noche. ¡Qué difícil, qué difícil, qué difícil! De esta manera y cerrando las actualizaciones, nos vamos a una pausa. Ya volvemos. No, 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 no... Gracias.